Música Por un decreto se prohibió la utilización de bolsas camisetas en todo el ámbito de la ciudad de Viedma tanto para comercios grandes, medianos y chicos que además coincide con la misma prohibición que ha sancionado la vecina localidad de Carmen de Patagones tomando como un solo medio ambiente toda la comarca creemos que es una cuestión de acostumbrarse, es una cuestión cultural hacia adelante Música Pero es mejor porque se ve mucha más de un dieta si usamos la bolsita, andan tiradas por todos lados me parece muy bien Mira, yo lo veo muy bien, porque si no, mira, yo vivo en la costanera y vi tiradas por todas partes la gente no cuida, así que yo creo que esto viva Tenemos que acostumbrarnos Música La utilización de bolsas camisetas que habitualmente la gente las usaba para la basura lo que tenía era que había una gran cantidad de bolsas volando que generaban muchísimos problemas de suciedad en los alrededores especialmente en la periferia y además nos generaban muchísimos inconvenientes con los pluviales hoy vemos una ciudad mucho más limpia y además la gente también lo nota y se lo está haciendo propio Lo que nosotros estamos trabajando ahora es que, bueno, por una cuestión de responsabilidad social y empresaria responsabilidad social y ambiental que nosotros les exigimos a los comerciantes es que aquellos que tengan bolsas, camisetas todavía en su poder las puedan entregar a la municipalidad a los fines de poder enviarlas a reciclar Música 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 Música